El domingo pasado ya comenzamos esta miniserie, mini porque fue el domingo pasado y hoy y ya se acabó, sobre la mala actitud y se llama actitud viral, no te dejes infectar. Vimos que la palabra actitud es lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos con respecto a algo o a alguien y esta serie es para llevarnos a reflexionar acerca de nuestras actitudes y si con estas actitudes que tenemos estamos dándole la honra a Dios. A Irán comentó que vamos a ver todos estos consejos que nos da Pablo en tres bloques, ya vimos el primero y el segundo. El primero era cómo debe ser nuestra actitud hacia el liderazgo, el segundo es cómo debe ser nuestra actitud hacia nuestros hermanos en general y el bloque que vamos a dar hoy trata sobre cómo debería ser nuestra actitud con nosotros mismos y en nuestra relación con Dios. En total son 16 síntomas que nos alertan de que quizás nuestra actitud no está siendo la más adecuada. Ya vimos ocho y este domingo vamos a ver otros ocho. Los primeros ocho vamos a hacer un repaso súper rápido. El primero era deshonra hacia el liderazgo, no sé si me los están poniendo, no me los están poniendo. Vale, dale. No, dale. Uy, que está más perdido. Vale, el primero es deshonra hacia el liderazgo. El segundo, la segunda mala actitud es cómo esta deshonra hacia el liderazgo nos hace vivir en conflicto. El tercero es cuando no hacemos nada pero tampoco dejamos hacer a los demás. El cuarto síntoma es desalentar a los tímidos. El quinto, descuidar a los débiles. El sexto, ser impacientes con todos. El séptimo, buscar venganza. Y el octavo, no hacer el bien. Simplemente es un repaso rápido. Si ustedes quieren saber de qué trata cada uno, se van al canal de YouTube y ahí se escucha la predicación otra vez y se toman sus notas y sacan sus conclusiones. Vale, la lectura para hoy se encuentra en primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 22. Vale, está puesta ahí. Ahora sí estuviste fino. Está ahí pero también si la quieren buscar en sus Biblias y rayar o en el móvil y tomar notas como ustedes quieran. Les doy un momento para los que están buscando. Algunos no lo encuentran. Vale, vamos a leer. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías. Si no pongan a prueba todo lo que se dice. Reténgan lo bueno. Aléjense de toda clase de mal. Y vamos a empezar con el noveno síntoma. Para los que estén tomando notas, estén atentos porque cada síntoma tiene un remedio. Vale, si no les da tiempo ahora, lo pueden anotar después. Me gustaría compartirles un remedio por cada síntoma. En la vida del apóstol Pablo, pues siempre había preocupaciones, siempre había sufrimientos y siempre había motivos para tener temor. Los tesalonicenses, que es a quien se dirige esta carta, pues también estaban afrontando una situación de persecución. Los misioneros estaban siendo expulsados de Tesalónica. Los judíos, pues los tenían enfilados. O sea, bastaba que abrieran la boca y les caían encima. Las autoridades eran unas autoridades injustas y a causa de que ellos creían en Cristo, pues tenían conflictos también con sus amigos y sus familiares que todavía no se habían convertido. Cuando todo nos va bien, pues lo normal es estar contento, ¿no? No tenemos motivos para no estar contentos. Eso es lo normal. Pero en este caso no estaba yendo todo bien, sino que parecía que todo iba cada vez de mal en peor. Así que pensando en esto, pensando en este contexto, no es un poco antinatural que Pablo les esté pidiendo estar siempre contentos, siempre gozosos. Es un poco antinatural, ¿no? Con las que les estaba cayendo, les estaba cayendo la del pulpo y Pablo les dice, estén siempre contentos, estén siempre gozosos. Y claro que es antinatural. A nosotros nos parece antinatural estar alegres en medio de la dificultad. Pero es que Pablo no está hablando de un gozo natural. Está hablando de un gozo sobrenatural que no está basado en las circunstancias por las que estamos pasando, sino que está basado en Dios. Nuestro gozo no está basado en una circunstancia temporal. Hoy está bien, mañana estás mal y pasado estás regular. Las cosas van cambiando. Nuestro gozo está basado en Dios y Él es eterno. Él no cambia. Así que el noveno síntoma de que estás contagiado por el virus de la mala actitud es que siempre estás insatisfecho y amargado. Siempre ves el lado oscuro de las cosas. No ves nada positivo en tu vida. Estás cegado. Y parece que cuando no te puede ir peor, parece que cuando ya has tocado fondo, viene otra cosa más a enterrarte un poquitito más en el hoyo en el que estás metido. Lo contrario de insatisfecho, ¿qué es? Satisfecho. Satisfecho es como cuando después de haberte pegado el entrante, el primer plato, el segundo plato y estás que te has pegado una panza de comer, te dicen, ¿quieres postre? Y tú dices muy orgulloso de ti mismo, no, no, estoy satisfecho, estoy lleno, no puedo más, no gracias. Ya no necesitas nada más porque estás a gusto. Estar siempre gozoso, estar siempre alegre, no se trata de ir sonriendo así, como un tonto por la calle, ¿no? Todo contento y la gente, esta persona está medio... No se trata de eso. Se trata de que a pesar de que todas las cosas estén súper feas a nuestro alrededor, nuestra confianza esté puesta en Dios. Como les dije antes, las circunstancias son pasajeras, pero Dios no cambia. Y yo puedo estar pasándolo muy mal, o sea, no vamos a quitarle tampoco hierro al asunto. Podemos estar en una situación en la que la estemos pasando verdaderamente mal, pero Dios no nos promete que no lo vayamos a pasar mal, sino que nos promete que aún en el valle de sombra de muerte, en los momentos más oscuros, en nuestros momentos más bajos, cuando peor nos estamos sintiendo, peor lo estamos pasando. Ahí es donde va a estar Él para darnos consuelo y para alentarnos a seguir adelante. Y aquí viene una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es el autor de mi gozo? Es Cristo, que es lo que se supone que deberíamos decir. Soy yo mismo. Es mi familia. Son mis posesiones. Porque si Cristo no es el autor de nuestro gozo, ahí es cuando entendemos cuánto cristiano amargado hay por ahí. Porque están basando su gozo en sus emociones, en ellos mismos, en cosas que son cambiantes, en personas, las personas nos decepcionan continuamente, en situaciones, en cosas materiales. Si no nos caracterizamos por ser personas gozosas, el problema, déjame decirte que no está en las circunstancias que estás viviendo, el problema no está en otras personas, porque siempre tendemos a echarle la culpa. No estoy gozoso porque me están amargando la existencia. No estoy gozoso porque no tengo trabajo, no tengo dinero. Siempre echamos la culpa a los demás. Pero si tú no eres una persona que está gozosa, la culpa es tuya. El problema está en ti. Y una de dos. O no nos estamos dejando transformar por el Espíritu Santo o nos hemos olvidado de cuál es la base, cuál es la fuente de nuestro gozo. Y es que debemos acudir al autor del gozo, a la fuente, que es Cristo. Lo que nosotros le transmitimos a la gente es lo que les llega. Tú puedes haberte memorizado 20.000 versículos bíblicos. Te los puedes saber de memoria, sabes la cita, sabes todo. Puedes venir a todas las actividades, puedes dar tus diezmos, tus ofrendas, pero al final la gente no se va a quedar solo con eso. Los que no conocen a Dios van a ver que tú estás amargado. Y ellos para amargura ya tienen bastante. O sea, ellos van a decir, esta es la vida con Dios. ¿Estás fijo amargado? No, gracias. Ya tengo las mías. Te lo puedes quedar para ti. No vas a ser un testimonio para ellos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu cara larga y tu desánimo constante va a hacer creer a otros que no vale la pena seguir a Cristo. Nuestro gozo debe ser contagioso. Y tenemos que ser un testimonio para todos aquellos que aún no conocen a Jesús. Tenemos que ser un reflejo de Jesús. Y Jesús no murió por ti para que vivas amargado. ¿O hay algún versículo que diga Jesús murió por ti para que vivas amargado? ¿A que no? Jesús murió por cada uno de nosotros para que tengamos vida. Y para que tengamos vida plena y abundante. Con sus montes y sus valles, con sus altas y sus bajas, eso no te lo va a quitar nadie, porque Jesús no te promete eso. Eso lo vas a tener que cargar, pero disfrutando de su compañía. En Cristo es que estamos llenos, estamos plenos, porque Él vino a darnos lo que necesitábamos y aún más vino a darnos amor, gracia, misericordia, libertad, salvación. Vino a darnos un montón de cosas y la lista sería innumerable. Así que el remedio, el primer remedio para la amargura es basa tu gozo en Cristo. Inspira a otros que tu gozo sea el contagioso y no la amargura. El décimo síntoma de estar contagiado por el virus de la mala actitud es estar incomunicado, es no orar. Orar significa hablar, pero para los cristianos orar es más que hablar, ¿no? Es tener comunión y es tener dependencia de Dios. Y la diferencia entre orar y rezar, porque no les han dicho, no, reza por mí, yo no rezo, yo oro. Hay una diferencia entre orar y rezar. Rezar significa recitar, significa aprenderte una oración de memoria y repetirla constantemente, constantemente, dándole vueltas como si eso fuera una cantaleta. Orar significa abrir tu corazón, derramar tu corazón delante de Dios, contarle las cosas que te preocupan, tus anhelos, darle gracias por lo que Él es y lo que Él hace, pedirle perdón cuando nos equivocamos, que es básicamente todos los días. Reconocer quién es Él y es también detenernos a escuchar su voz, porque esto parece como que lo olvidamos, ¿no? Es empezamos, empezamos, empezamos y decimos en el nombre de Jesús amén y ya está, y se acabó la oración. Ahí no tenemos tiempo de escuchar. Orar es buscar que Dios nos muestre su voluntad para que podamos seguirla. Y a veces pensamos que solo deberíamos orar cuando lo sentimos, porque si no estamos haciendo un papel falso y de hipócritas delante de Dios, ¿no? Este razonamiento parece que tiene algo de sentido, ¿no? O sea, no hagas las cosas solamente por cumplir, no seas hipócrita. Pero se nos está olvidando algo y es que orar no es una opción, es un mandato. Orar sin cesar o nunca dejen de orar no es una sugerencia. Pablo no te está diciendo, oye, si te apetece, ora un ratito. Es un mandato, no es ninguna opción. Y algunas frases de empoderamiento que tenemos hoy en día nos han hecho mucho daño a los cristianos, ¿no? Esta frase de sigue tu corazón, pues no es un buen consejo en este caso. Porque si mi relación con Dios depende de cómo sople el viento para mí ese día, estamos apañados. Si te sientes sin ganas de orar, puedes ir delante de Él y decirle, Señor, no quiero orar, no tengo ganas, es que no me sale, pero quiero querer. Ayúdame a buscarte, ayúdame a buscar tu voluntad. Si nos dejamos llevar por las ganas o por lo que nos apetece en el momento, entonces nos estamos dejando llevar por nuestras emociones y le estamos cediendo el lugar de Dios a esas emociones. Y no es fácil orar. Hay gente que sí le sale muy fácil, pero normalmente nos cuesta orar. Y es por esto que es una disciplina espiritual. Disciplina significa entrenamiento para producir un determinado carácter o un patrón de conducta. Las disciplinas espirituales son los comportamientos que van a aumentar nuestro crecimiento espiritual y que nos permiten crecer a una madurez espiritual. Dicho con otras palabras, orar te ayuda a crecer y a madurar. Dicho de otra forma, no orar te va a llevar a mermar tu vida espiritual y a no madurar. Cuanto más te entrenes en la oración, pues más vas a tener el hábito. El que tiene el hábito, por ejemplo, de ir a correr todos los días, ya llega un día que está lloviendo, hace un montón de frío y aún así va a correr. Y ya no porque le apetezca, sino porque lo necesita. Ya es una cosa que está impulsado a hacerla. Y nos dice también, no solamente que oremos, sino que oremos sin cesar. Que no dejemos de orar, que estemos constantemente. Y esto no significa que ahora vamos a dejar nuestro trabajo, vamos a dejar todo lo que tenemos que hacer porque solamente tenemos que orar. Significa que estés haciendo lo que estés haciendo, estés conectado con Dios en constante comunicación. Y está bien que podamos encontrar un rato al día para estar tranquilos, para orar, para hablar con Dios. Pero también en otros momentos del día podemos comunicarnos con Él. Mientras estás conduciendo, puedes orar. Obviamente, abre los ojos. No vayas a cerrar los ojos si estás conduciendo y te vas a poner a orar. Mientras estás paseando, mientras estás fregando la losa, estás limpiando el baño, estás haciendo lo que sea. Cualquier cosa que estés haciendo que no requiera que estés al 100%. O sea, si estás estudiando, no te vas a poner a orar porque necesitas estar concentrado para lo que estás haciendo. Pero hay un montón de momentos en el día en el que podemos aprovechar para orar. ¿Cómo son tus conversaciones con Dios? Piensa en eso. ¿Cómo son tus conversaciones con Dios? Son verdaderas conversaciones en las que tú abres tu corazón, te expresas, le dices lo bueno, lo malo, te esparramas, dices todo. ¿Y esperas también a escuchar su voz? ¿O se parece más a una larga lista de pedidos? Porque algunas personas basan su vida de oración en yo le pido a Dios y Dios me da lo que yo quiera. Y entonces, si tu vida de oración se basa solamente en yo le pido y Él me da, ¿qué va a suceder cuando Dios no te dé lo que tú estás pidiendo? ¿Qué va a suceder con tu fe cuando tú estés orando por sanidad para alguien o para ti y Dios por alguna razón no te la conceda? ¿Qué va a pasar cuando Dios no te ayude con ese problema económico tan grande en el que estás metido? ¿Qué va a pasar cuando Dios no resuelva esa situación familiar o personal que tienes por la que tanto has pedido y no ves que Dios está actuando? Quizás es tu relación de oración con Dios como ese amigo al que solo llamas o solamente te llama cuando necesita un favor y ya está, solamente para cositas puntuales. La comunicación fortalece las relaciones. O sea, de vez en cuando. ¿Cómo se va a fortalecer una relación si nos vemos una vez en semana? Así no se fortalece una relación. Necesitamos comunicación. Así que el remedio para la incomunicación es vivir en constante comunicación con Dios aunque no lo sientas. O sea, no sigas a tu corazón. Aunque no lo sientas, aunque no tengas ganas, no pierdas la comunicación. El síntoma número 10 es ser un desagradecido. Vale, pues aquí lo tengo mal apuntado. Pues el 11. Están atentos, no hay a la cátedra. El síntoma número 11 es ser un desagradecido. La persona desagradecida es aquella que acude a Dios solamente en tiempos de necesidad. Se la pasa viviendo como le da la gana y cuando está mal y ya se ha cansado de luchar por sus propias fuerzas, entonces ahí sí, acude a Dios, le expresa todas sus emociones, le expresa todas sus peticiones. Entonces Dios actúa, todo se calma, pasa la tempestad y volvemos otra vez a lo mismo. O sea, a lo mismo de antes, alejarnos de Dios y a pasar de todo. El gozo, la oración y la gratitud forman una unidad. Son un pack indivisible y tiene que ser un distintivo de los hijos de Dios. O sea, no puedes escoger el gozo y la oración no. O la gratitud sí, pero la oración y el gozo no. Las tres cosas van juntas. Y recuerda siempre que si Dios nos bendice no es porque nos lo merezcamos. Debemos ser agradecidos con Él tanto por lo que nos da como por lo que no nos da y también por las cosas malas que no es que Él nos las mande, sino que permite que pasen en nuestra vida. Mantenerse agradecido en toda situación, sobre todo en las situaciones que no son tan buenas, nos hace estar centrados en que Él es el que tiene el control de todo, de cada cosa que permite en nuestra vida. Y podemos estar seguros que si le amamos y Él está permitiendo cosas en nuestra vida y resistimos y nos mantenemos fieles, eso va a tener un buen resultado. Eres un desagradecido si tú no aprendes a ver las bendiciones de Dios en medio de todas las desgracias que puedas estar pasando. Aunque las bendiciones no vengan en la forma en que tú las habías pedido. O sea, a veces pedimos cosas tan específicas que Dios nos da otra y no lo valoramos. Pedimos un coche rojo y Dios nos da un coche verde y estamos atufados porque es que nos dio un coche verde y yo pedí un coche rojo. También como aquel hombre que sufrió una inundación y para poder escapar se subió al techo, ¿no? Y él le decía, Señor, ayúdame, ayúdame, rescátame. Pues pasa un hombre con una canoa y le dice, venga, sube, vamos. No, 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 no. Yo de aquí no me muevo hasta que Dios me rescate. Pasa una lancha, pasa un helicóptero con el mismo cuento. Venga, súbete. No, 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 no. De ninguna manera. Yo si Dios no viene y me rescata, yo no me muevo de aquí. Finalmente el hombre murió y cuando llega al cielo le dice, pero Dios, ¿qué pasa? Que no me rescataste. Te estaba pidiendo ayuda y tú no me rescataste. Y Dios le dice, que no te rescaté. Te mandé una canoa, una lancha y un helicóptero y tú no quisiste montarte en ellos. Los rechazaste. Y a veces somos un poco así, ¿no? Si Dios no actúa en la misma manera que yo tenía mis expectativas, nos comportamos como hijos desagradecidos. Venga lo que venga, confiemos en Él, seamos agradecidos y demos gracias no por el sufrimiento en sí, porque tampoco se trata de ser masoquista, decir, oh Dios, gracias por tanto sufrimiento en mi vida. Sino demos gracias porque sabemos que Él va a convertir lo malo en bueno. Y antes de que podamos ponerle un pero a Pablo, él sabe que somos muy de poner pero, ¿no? Pablo, pero es que, ¿cómo me vas a decir que siempre tengo que ser agradecido? Mira todo lo que me está pasando, mira todos los problemas que tengo, pero ¿cómo me vas a decir eso? Pues Él nos interrumpe. Y antes de que lo digamos, nos dice, mira, ni pero ni pera. Mantente alegre, mantente orando y ser agradecido. Y nos da un porqué. Porque es la voluntad de Dios para ustedes. O sea, y se acabó la discusión. No hay otra. No decimos que queremos hacer la voluntad de Dios. Pues entonces, mantente alegre, mantente orando y sé agradecido. El remedio para no ser un desagradecido. Vive como un hijo agradecido y no como un ingrato. ve el favor de Dios obrando en tu vida para bien en todo. El síntoma número 12, ¿no? Estamos bien. El síntoma número 12 es apagar el espíritu. El espíritu santo dicen que es como un fuego y el fuego hace varias cosas, ¿no? El fuego nos purifica, el fuego nos da calor. Por esto le llaman también el consolador, ¿no? Porque es como ese abrazo que nos da calor, que nos acompaña. Y también el fuego ilumina. Nos abre los ojos a verdades que si no fuera por él, no podríamos entender. Y apagar el espíritu es cuando nos empeñamos en seguir viviendo en la misma manera que lo hacíamos antes de conocer a Dios. Y no nos dejamos transformar. Lo apagamos cuando lo estamos silenciando, como hacemos con los molestos grupos de WhatsApp, ¿no? Estos grupos que están todo el rato, tititin, 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 bueno, al final lo acaba silenciando. Y a veces hacemos lo mismo con el espíritu santo. Lo silenciamos para que no nos moleste, para que no nos coma la conciencia. Y no queremos que él actúe en nosotros porque queremos seguir viviendo por nuestra propia voluntad y para nuestros propios deseos. Y si tenemos en cuenta el contexto en el que se da este capítulo que estamos estudiando estos dos domingos, Pablo puede estarse refiriendo con esto que dice apagar el espíritu. Puede estarse refiriendo a todos los síntomas de los que hemos venido hablando. Apagamos el espíritu cuando dejamos que haya tensiones con el liderazgo. Cuando estamos viviendo en conflicto constantemente porque no nos sujetamos ni a nada ni a nadie. Cuando dejamos que el desaliento actúe en nuestra vida. Cuando descuidamos a los débiles. Cuando somos impacientes. Cuando practicamos la venganza. Cuando hay falta de oración, falta de gozo y falta de gratitud. Y todas estas malas actitudes que hemos visto hasta el momento contagian a la iglesia. Y crean un ambiente en el cual estamos haciendo que el Espíritu Santo frene o pare su obra. Eso fue lo que dijimos el otro día, ¿no? Queremos crecer, queremos ser transformados, queremos estar más unidos, queremos ser relevantes, queremos reflejar a Jesús y queremos honrar con nuestras vidas a Dios. Si queremos eso, el remedio es hagamos nuestra parte y dejemos obrar al Espíritu Santo en la suya. El síntoma 13 es menospreciar la palabra de Dios. El versículo 20 dice que no nos burlemos de las profecías. Nosotros pues creemos que el canon de la Biblia ya está cerrado. Creemos que el Evangelio de Cristo y su revelación ya está completa. Pero seguimos necesitando de profetas que nos guíen para aplicar el mensaje a nuestra vida. Entendiendo por profeta aquel que habla de parte de Dios. No solamente aquel que está profetizando el futuro. Necesitamos profetas todavía hoy. Y es por esto que el Espíritu Santo capacita a predicadores, a maestros. Nos da discernimiento, nos da visión y nos da dirección para poder preparar al pueblo. Sea que creamos en el cese de algunos dones o no, no podemos menospreciar la palabra de Dios. Los mensajeros deben ser escuchados con respeto, con espíritu crítico también, pero con respeto, nunca con menosprecio. No debemos tragarnos todo lo que nos dicen, ni tampoco rechazar todo lo que nos dicen sin antes examinarlo. Así que el remedio para no menospreciar la palabra es amar la palabra de Dios, pero también amar al mensajero. El síntoma número 14 es hacer la vista gorda. Muchas veces la profecía bíblica es de advertencia, de reprensión, de exhortación y algunas veces también de consolación. Y esta clase de profecía donde nos exhortan, donde nos están mostrando cosas que no nos gustan, pues no nos gustan. O a quien le gusta que le vengan a estar diciendo, a quien le gusta que le vengan a remover el piso. A nadie le gusta. Y lo fácil, lo más fácil que podemos hacer es decir, nada, nada, a mí este mensaje no viene de parte de Dios. Descalifico al mensajero y ya está, lo pongo de vuelta y media porque no me gusta. No me gusta lo que me viniste a decir y sin ni siquiera analizarlo, yo voy a hacer un juicio rápido de todo que a mí me convenga. Ser ingenuo es tan peligroso como ser escéptico. Tenemos que examinarlo todo, tenemos que ir a la fuente que es la Biblia y ver si lo que nos están diciendo tiene concordancia con la Biblia. Ver si tiene que ver lo mismo, es el mismo mensaje. Dios te va a pedir cuentas si tú estás haciendo la vista gorda y no investigas por tu cuenta. Y ya no hay excusa porque antes de la reforma la Biblia solamente estaba en latín y al alcance de unos cuantos. Hoy en día tenemos la Biblia en nuestro idioma, en varias versiones la tenemos en papel, digital la tenemos, pero por todos lados, hasta en la sopa tenemos a la Biblia. Así que no hay excusa para creer lo que otros nos dicen y no investigar por nuestra propia cuenta si lo que otros dicen es lo mismo que Dios dice. ¿Quieres saber si un mensaje viene de parte de Dios? ¿Quieren o no quieren? Abre tu Biblia y estúdiala. Presta atención a la enseñanza que recibes. Eso es súper fácil, nos cuesta pero es súper fácil. Venga ya estamos casi terminando. El síntoma 15 es quedarse solo con lo malo. Hay veces que debido a los abusos, a las malas enseñanzas, pues solamente nos quedamos con la parte mala. Me enseñaron mal y me quedo con eso. Estoy muy ofendido y yo no quiero saber de nada más de lo que me vinieron a decir. Y Dios nos habla a través de Pablo para decirnos que sí, oye, puede ser que las personas se equivoquen en las cosas que están enseñando. Puede ser que haya abusos, es más, nos advierte de que hay abusos dentro de la iglesia con todo esto de los profetas. Hay algunos que dicen ser profetas y no lo son. Hay personas que hacen más daño que beneficio dentro de la iglesia. Pero nos dice que tenemos que escucharlo todo con respeto y examinarlo. Todo, pero debemos quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Y mucho cuidado con examinarlo todo, con sacar la lupa para decir, ah, se equivocó en un punto, en una coma, utilizó una palabra que no era. Examinarlo todo y no aplicar nada de lo bueno que se ha aprendido. No te permitas volver a tu casa en la misma manera en la que entraste. No dejes que todo te resbale. O sea, esto no va conmigo, yo tengo una actitud muy buena y muy positiva para todo y esto me resbala. Y aunque no estés de acuerdo con algunas de las cosas que se haya expuesto en esta mañana aquí, el remedio es quédate con lo bueno, atesóralo y ponlo en práctica. El 16 y último síntoma de estar contagiado por el virus de la mala actitud es participar de lo malo. Es justo lo contrario de retener lo bueno. Y sea que Pablo se esté refiriendo a las malas profecías, al mal uso de la palabra de Dios o se esté refiriendo a las malas costumbres en general, debemos alejarnos y no participar de cualquier cosa que esté mal hecha. Debemos rechazar el mal en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de conducirnos. ¿Y cuál es el remedio? El remedio es alejarnos de cualquier lugar, situación o persona que nos esté arrastrando a participar de lo malo. Quizás son demasiados síntomas, como 16, pero si somos sinceros seguramente estamos contagiados por más de uno. Es difícil batallar contra ellos, pero si lo hacemos por nuestras propias fuerzas nunca vamos a alcanzar sanidad. Pero hay alguien que sí que puede sanarnos y además está más interesado que nosotros en que la iglesia sea una iglesia saludable. En los versículos 23 y 24 que también están ahí, dice ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que lo llama es fiel. Todos estos versículos que hemos estudiado, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, nos hablan de la necesidad de paz y armonía en nuestras relaciones en la comunidad, en la comunidad. Por eso Pablo se dirige en oración a aquel que es la fuente de toda paz. Y todo esto no nos engañemos, no lo vamos a corregir de un día para otro, pero esto es un proceso de santificación que comienza en el primer día que nos convertimos y va a acabar cuando acabe nuestra vida y estemos en la presencia del Señor. Poco a poco, pero tampoco nos relajemos, tenemos que poner de nuestra parte y no decir, ay, es que somos tan pecadores que no podemos tener remedio. Somos pecadores y Dios nos ama, pero aún así tenemos que poner de nuestra parte. Ven tal y como eres, pero no te quedes tal y como estás. Nuestra parte es cambiar las malas actitudes y las cosas que a Dios no le agradan. Y la parte de Dios es hacer que nuestra obediencia y nuestra perseverancia prospere. Dios nos llama a este cambio. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, que obre nuestra vida y que nuestra actitud y nuestra manera de vivir, pues honre a Dios. Tenemos que comprometernos con esto, hacer nuestra parte y dejar a Dios actuar con la suya. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude, para que su palabra no nos resbale como si esto no fuera con nosotros y que nos ayude a cambiar de actitud. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí hoy, Señor. Te damos las gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, cómo está nuestra situación, Señor, cómo están nuestros corazones. Te damos las gracias porque tú nos hablas, Señor, y aún con cosas que no nos gusta escuchar, Señor, tú nos las pones delante, Señor, para que las corrijamos. Ayúdanos con todas las malas actitudes, Señor, que tengamos en nuestra vida, sea la que sea. Quizás pecamos en algunas, quizás pecamos en todas, pero sea lo que sea, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que esto no sea contagioso, Señor, que tú nos puedas sanar para que dejemos de estar contagiando con nuestra mala actitud a otros, Señor, para que puedan verte a ti y no ver las cosas que nosotros hacemos mal, Señor, sino que podamos reflejarte a ti, Señor, con nuestras buenas actitudes, con nuestra manera de avanzar, con nuestra manera de parecernos cada vez más a ti, Señor. Te pido que en tu misericordia, Señor, ayudes a avanzar esta iglesia, Señor, que rompas todas esas cosas que no estamos haciendo bien, Señor, porque al final de todo, sí está bien que cambiemos por nosotros mismos, está bien que cambiemos por tener mejores relaciones con los demás, Señor, pero al final de todo tenemos que cambiar, porque cambiar te honra a ti, Señor, y es lo más importante de todo, Señor, tú te mereces que nosotros cambiemos, que nosotros avancemos, Señor, que crezcamos y que cada vez nos parezcamos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.